Realmente disfrutando de un festival tropical realmente que superó nuevamente las expectativas donde la gente pudo venir a disfrutar durante toda la tarde de diferentes grupos artísticos, de grupos de cumbia y realmente en un momento donde está difícil la situación económica que puedan tener este tipo de actividades cerca en el barrio es un momento de alegría para toda la familia que quizás hoy realmente la situación está muy difícil y por ahí llevar a la familia a un evento como este se hace muy difícil y bueno, tener acerca del barrio hacen que un espectáculo como hoy hayan pasado más de 15 mil personas durante todo el día Pues contentos y con mucha energía para que toda la gente que está allá se disfrute un poco de los grandes éxitos que ustedes ya conocen, ¿verdad? Contentos de estar aquí en San Fernando ya es el último, como se podría decir, recital que hacemos porque ya mañana estamos volando de regreso para México muy contentos aquí en San Fernando Un placer estar trabajando para la Municipalidad de San Fernando está repleto de gente, se ve que a la gente le gustan los eventos al aire libre lo disfruto bastante, hay un montón de gente, me ha recibido muy bien muchos aplausos, muchos gritos, mucho amor así que me voy muy contenta, gracias a la Municipalidad de San Fernando a toda la gente que ayudó a hacer todo esto Buenísimo, porque es para toda la gente que no puede ir a verlo personalmente o pagar una entrada Todo lo que hace el municipio de Quetalud San Fernando subió para arriba, orgullosa Vine a pasear y a ver este festival Muy lindo, me parece muy bien muy familiar, está acá, todo muy lindo me parece muy bien, veo muy lindo el hospital que están haciendo y está todo muy lindo Hermoso, hermoso, es algo lindo algo alegre para todos los vecinos Es un evento que el municipio lo realiza año tras año donde se involucran todas las áreas del municipio dando protección ciudadana para que el papá, la mamá venga con su hijo de la mano y pueda enfrentar un espectáculo el área de emergencia de salud también para que si acontece algo tengamos para brindarle una atención inmediata así como los bomberos y también todos los servicios de espacios públicos para que luego la plaza quede en condiciones y que todos la puedan seguir disfrutando de la semana